Que Dios nos bendiga, ¿no? Qué maravilloso es poder, como decía el salmo que leía el doctor Marquito, cuán bueno y cuán delicioso es que estemos todos juntos para honrar el nombre del Señor. Por mientras, hermanos de la iglesia, vayan pasando para que cantemos al Señor. Qué lindo, hermano, es. Pensaba en los 40 años de esta iglesia, cómo Dios, cómo Dios ha bendecido las iglesias evangélicas. Cómo Dios siempre ha tenido bondad de nosotros. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Creo en las promesas de Dios. Creo en que para las iglesias hay una bendición. Amén. Y esa bendición, ¿no es cierto?, está para todos. Amén. Alabado y bendecido es el nombre del Señor. Amén. Y sus bondades y misericordia siempre serán para nosotros. Dios nos bendiga. Amén. Mi hermano José. Amén. 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 No es tan feliz. Amén. Amén. Amén, Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Gracias.